Buenos días, mis hermanos de YouTube. Bienvenidos, chicos, una vez más. Hoy vamos a tener un video muy importante porque vamos a aprender cómo usar nuestro Yamaha Mode X de manera correcta en Logi Pro o el que sea tu programa de grabación. Ya puede ser FL Studio, Cubase, Pro Tools, entre otros. Estos pasos que te voy a mostrar son lo mismo para el programa de grabación que tú estás usando. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a venir a Google y vamos a escribir Mode X Download. Cuando tú tengas tu resultado, tú vas a elegir el segundo que dice Yamaha Music porque esa es la página oficial de Yamaha y tú quieres asegurarte que tú instales los drivers correctos para de esa manera tu Mode X tenga una compatibilidad con tu programa de grabación al 100% y sin errores. La razón por la que yo puse Mode X Download es para que cuando yo entre a la página de Yamaha, yo vaya directo a los drivers del Mode X. Vamos a bajar un poquito hacia abajo y vamos a asegurarnos que tú descargas los drivers correctos para tu sistema operativo. Si tú tienes Mac, tú vas a descargar el primero y si tienes Windows, vas a descargar el segundo y también asegúrate que está descargando la versión más reciente. Una vez tú elijas ya sea Windows o Mac, me voy a ir hacia abajo y le doy a descargar. Ya yo tengo aquí mis drivers. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, pero eso es el primer paso que tú tienes que hacer. Así que mis hermanos, ya estamos aquí en mi Mode X. Como os puede ver, si yo elijo un sonido, está sonando. Pero yo no quiero eso como voy a trabajar con Logic Pro. Solo que yo voy a hacer es que voy a ir a este icono de teclado que tengo en mi pantalla y aquí yo voy a desactivar las teclas para que no me suenen. Así que yo voy a ir a donde dice MIDI IO, que es mi opción número 4. Y esta opción que dice Local Control, la voy a desactivar. Ahora, si yo toco, no suena. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo esté creando pistas usando los sonidos del Mode X, yo no quiero que el Mode X envíe la señal a mis monitores. Yo quiero que esa señal, lo que sea que yo esté tocando, vaya a Logic Pro y luego vaya a los monitores. ¿Por qué es importante? Porque si yo lo dejo activado, entonces Logic Pro estará enviando la señal a mis monitores y también lo estará haciendo el Mode X. Entonces ese sonido vas a saturar y cuando tú conviertas tu sonido de MIDI, que tú lo cuantices, los sonidos del Mode X a audio, te vas a salir muy duro porque es como que tú tienes dos sonidos de piano al mismo tiempo. Y cuando tú tienes dos sonidos del mismo piano al mismo tiempo, lo que hace es que suena más duro. Así que mis hermanos, ya estamos en Logic Pro. Para empezar a usar tu Yamaha Mode X y usar su sonido en Logic Pro es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a la configuración de audio de Logic Pro. Setting y audio. Nos vamos a asegurar que mi dispositivo de salida de audio sea Mode X. Aquí si tú tienes varias interfazes conectadas, te van a salir. Yo quiero que mi dispositivo de salida de audio sea Mode X. Y muy importante, tu dispositivo de entrada de audio sea Mode X. También porque yo voy a usar los sonidos del Mode X en Logic Pro. Le damos aplicar. Una vez tú elija tu Mode X como una interfaz de audio en Logic Pro, lo siguiente que vamos a hacer es venir a este signo de más y crear una pista. Cuando tú vas a crear una pista, te da cuatro opciones. Y la segunda es la que nos interesa. Si yo quiero crear un pattern o quiero usar un instrumento MIDI externo. Eso están los pianos y esas cosas. Así que yo voy a elegir MIDI externo y voy a asegurarme que donde dice MIDI Destination, yo tenga Mode X port 1 y lo dejo en todo. Selecciono esto que dice Ascending y ya estamos bien. Le doy a crear y ahí está mi pista. Como puede ver, ya el sonido que yo tengo creado en mi Mode X suena. Entonces ya mi Mode X está preparado para grabar. Si yo voy en el Mode X y elijo un piano, voy a darle donde dice Grabar, la R, y voy a empezar a grabar. Así es de sencillo, hermano. Ya yo tengo aquí una progresión que grabé usando los sonidos de mi Mode X. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo voy a darle dos clics, le doy a Comando 4 para que se me abra una ventana y yo tenga más espacio para trabajar. El siguiente paso que yo voy a hacer aquí es cuantizar. Eso es la ventaja de grabar con tu Mode X usando su sonido, que yo puedo cuantizar. Yo voy a seleccionar todo y presiono la letra Q en mi teclado para que se cuantice. Ya yo cuanticé. Entonces, mi segundo paso y una de las cosas que más me gusta del Mode X es que funciona como interfaz de audio. Lo que quiere decir es que esa progresión que yo grabé, yo la puedo convertir en audio. Y así, cuando yo desconecte mi Mode X, el sonido no desaparece. Porque si yo lo desconecto y lo tengo como MIDI, ese sonido va a desaparecer. Porque ese sonido no pertenece a Logic Pro y la fuente de donde vino no está en Logic. Así que lo que yo voy a hacer ahora es convertir esta progresión en audio. Y esto me da mucha ventaja y es muy bueno porque después tú puedes manipular como tú quieras. Hacer lo que tú quieras, ponerlo a sonar mejor, ponerle EQ y todo eso. ¿Qué yo hago para convertir en audio? Muy fácil. Lo primero es que esta línea amarilla yo la voy a seguir a dar 5. Luego voy a crear una pista de audio. Una cosa que me gusta de Logic es que tú puedes personalizar. A mí no me gusta dejarla así. Yo le doy dos clics, pongo piano, doy dos clics juntos en mi Trap Pad con dos dedos. Y voy a personalizarlo. Le voy a poner el piano, luego le doy dos clics de nuevo y voy a elegir un color. La razón por lo que esto es muy importante es una vez ya tú estás en el mixer, que tú vas a mezclar, tú quieres poder identificar para tú poder mezclar bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle a grabar al sonido de audio y nos vamos a asegurar que la pista de Moe DX esté en solo. Porque si ya yo tengo varias pistas grabadas, yo no quiero que las demás suenen. Cuando la voy a convertir en audio. Y le doy a grabar. Luego voy a poner mi cursor en esta línea y voy a cortar esto. Este paso de cortar es muy importante porque cuando yo vaya a repetir esa región de audio, yo quiero que cuando yo la repita suene a tiempo, cuando uno se acabe que entre la otra. Ahora vamos a desactivar el solo, vamos a borrarle este patrón de MIDI. Y como puedes ver, aquí ya yo tengo mi sonido MIDI convertido en audio. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo convertido en audio? Mira lo que yo hago. Le pongo un EQ, le voy a poner un filtro para quitar esa frecuencia baja, para que cuando yo tenga mi bass y mi kick, el piano no esté peleando con esos dos instrumentos tratando de sobresalir, sino que mi piano no interfiera con mi bass y mi kick. Luego le voy a poner otro EQ y voy a buscar una ecualización de piano para que suene más real como un gran piano. Ahora mi piano está muy seco, ¿so qué yo voy a hacer? A mí me gusta ponerle un chinde reverse, pero no poniéndolo directamente a la pista de audio, sino enviarlo como un bus. Y luego aquí voy a poner un reverse. Asegúrate que tu reverse, como tú lo vas a estar enviando a la pista y no directamente, lo mojado, el wet, esté al 100% y el drive esté todo hacia abajo. Entonces aquí en el boost, yo voy a aumentar qué cantidad de reverb yo quiero. Y luego le voy a poner un poquito de delay. A mí me gusta hacer esto con el piano, pero todo depende de ti. Lo mismo nos aseguramos que nuestro delay esté mojado al 100%. Entonces, si yo pongo un kick, vas a sonar bien, porque ya con mi primer EQ, yo removí todas esas frecuencias bajas. Tú puedes seguir agregando más efecto a tu sonido de piano. Todo va a depender de ti, como tú lo quieras hacer sonar. Vamos a agregar un loop. Como te diste cuenta, el sonido de piano suena bien con mi loops, porque yo removí esas frecuencias bajas de mi piano, para que no esté luchando con el kick y con mi bass que tiene mucha frecuencia baja. Así que mis hermanos, así es como tú puedes usar tus sonidos del Mode DX. Espero que este video te sea de mucha bendición. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.